Hoy día viernes, noticias tech de la semana. Vamos con el video. Honor en IFA lanza al mercado dos nuevos dispositivos más un nuevo color en el Honor 90. Honor 90 es un celular de gama media, el cual ha sido ganador del EISA Award. EISA Award es el Expert Imagine and Sound Association, el cual le dio el premio a la mejor compra en Smartphone 2023-2024. Bueno, ahora Honor nos presenta un nuevo color de este dispositivo que es el Peacock Blue. Magic V2. Este dispositivo ya algunos de mis colegas lo han tenido en la mano y hemos podido ver que este celular llega al mercado súper delgado. Estamos hablando de 9.9 milímetros de grosor y un peso 231 gramos la versión de cuero vegano. O sea, es más liviano que un iPhone y prácticamente es el mismo grosor, casi el mismo grosor de un iPhone Pro Max. Entonces, vemos aquí un dispositivo que tiene características que no vemos en otros celulares inteligentes plegables. Va a venir con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 2, 16 GB de memoria RAM, 256 GB de memoria interna como base. Vamos a tener 5 cámaras, 2 de 50 megapíxeles. Estamos hablando que uno es gran angular, el otro es ultra gran angular. Tenemos un sensor de 20 megapíxeles telefoto, igual estabilizador de imagen óptico, al igual que el sensor principal. Y vamos a tener dos sensores de 16 megapíxeles, tanto en la parte interna del dispositivo como en la parte frontal del dispositivo. Ahora, cuando hablamos de pantalla, vamos a tener una pantalla interna de 7.92 pulgadas. Es OLED. Estamos hablando de que va a correr a 120 Hz de frecuencia de actualización y un pico máximo de brillante es de 1600 nits. Y la pantalla externa es de 6.43 pulgadas. Va a correr igual a 120 Hz de frecuencia de actualización con un pico máximo de 2500 nits de brillante es. Entonces, estamos viendo acá un dispositivo con increíbles características y lo mejor de todo es que es bien delgado. Ahora, vamos a ver el precio una vez que llegue al mercado porque esta es una presentación global de este dispositivo. Así que próximamente va a estar en tu país. Honor V Purse. Este dispositivo es plegable por lo que estoy viendo, pero tiene la pantalla en la parte exterior. Ahora, una de las ventajas es que este dispositivo, la idea es que sea amigable con el medio ambiente. Va a venir con accesorios como, por ejemplo, el cuero vegano. Pero a la vez ustedes van a tener también otro accesorio que es como una cartera, por eso que le llaman Purse, en donde ustedes van a poder colocar el dispositivo y va a tener la pantalla constantemente prendida en donde ustedes van a poder diseñar o mostrar algunos team o temas que vaya acorde, por ejemplo, con su vestuario. Así como ustedes están viendo en este pequeño video, en estos pequeños videos. Entonces, esa es la idea de este dispositivo que me imagino también va a llegar con increíbles especificaciones. Todavía no hay fecha de salida ya que este es un concepto, así que estemos atentos porque próximamente lo veremos en el mercado. Google por error revela el nuevo Google Pixel 8 Pro. ¿Será realmente un error la publicación o ha sido algo voluntario? Porque justo ha sido la fecha en donde Apple revela la presentación de los nuevos iPhone que va a ser el 12 de septiembre. Hay mucho por ahí que podríamos comentar. Pero en fin, según la información, este nuevo dispositivo incluiría una batería de 5000 mAh, con carga rápida de 27 watts y vendría con una cámara principal de 50 megapíxeles que estaría entregando 50% más de luz y un sensor ultra gran angular de 64 megapíxeles. Este dispositivo se espera de que sea presentado en el mes de octubre. Se revelan las especificaciones del OnePlus 12. Como ustedes saben, el OnePlus 11 me parece que fue presentado o anunciado casi a finales del 2022 y llegó primero a la China para ya a inicios de enero. Me parece que ya estaba a nivel global. En este caso estamos hablando de que este dispositivo, que ya se ha revelado como digo sus especificaciones, llegaría con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 2. Estamos hablando de 16 GB de memoria RAM. Se habla también de 21 GB de memoria RAM. 256 GB de memoria interno UFS 4.0. Vamos a tener cuatro cámaras. La frontal sería de 32 megapíxeles. Cámara principal es 50 megapíxeles. 50 megapíxeles ultra gran angular. Y 64 megapíxeles teleforo. La batería sería de 5400 mAh con carga rápida de 100 watts y carga inalámbrica de 50 watts. La pantalla sería Quad HD, tecnología AMOLED, que corra 120 Hz de frecuencia de actualización, que va desde 1 hasta 120, se adapta dependiendo de lo que estamos haciendo. Y el tamaño de pantalla sería de 6.7 pulgadas. Oppo nos revela su nuevo celular inteligente plegable, el Oppo Find N3 Flip. Este dispositivo, como de costumbre por parte de Oppo, viene con una pantalla exterior de 3.26 pulgadas en HD. La pantalla interna es de 6.8 pulgadas, que corre 120 Hz de frecuencia de actualización. El procesador sería el MediaTek Dimensity 9200, 16 GB de memoria RAM, 256 GB de memoria interna. Lo interesante de todo esto es el módulo de cámara en la parte exterior, que ahora incluye tres sensores. Sería el primero de esta categoría en llegar con tres sensores. El principal 50 megapíxeles, 48 megapíxeles ultra gran angular y 32 megapíxeles telefoto con 2x optical zoom. Entonces, estamos viendo un dispositivo un poquito diferente, sobre todo si lo comparamos con el modelo anterior. Fecha de llegada todavía no lo tenemos, pero se ve interesante este dispositivo que Oppo va a presentar próximamente. Como ustedes saben, el nuevo Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra va a ser presentado, me imagino, a inicios del 2024. Pero ya los rumores comenzaron a aparecer en la blocófera y lo interesante de todo esto es que aparentemente Samsung estaría cambiando un poco el diseño del Galaxy S24 Ultra. Ya que ya no vendría con los bordes redondeados, sino que sería completamente plano. Gracias a Ice Universe podemos ver prácticamente cómo va a lucir este dispositivo en el frente. Y a la vez también nos lo compara con el iPhone 15 Pro Ultra, como también con el Xiaomi 14. Entonces, ahí podemos ver la diferencia en cuanto a la pantalla y al borde que vamos a tener en estos dispositivos. Entonces, no sé qué opinan ustedes. ¿Consideran que es mucho mejor tener una pantalla curva o prefieren una pantalla plana? Déjenmelo en los comentarios para ver qué opinan. Los leo. Y este sería mi videito del día de hoy. Ya saben si les ha gustado, no se olviden del hito de arriba, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.